Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Vuelven al certamen después de haber sido salvados por el jurado. Era el duelo del polémico Ritmo Libre. ¿Se entendió o no se entendió la coreografía? Vamos a ver. Están a full con los ensayos de su temporada de teatro. Este año lo saqué bueno a Peter, dijo Paula. Como que lo sacó buen bailarín. Y bueno, era hora. Y ella siempre creció en la pareja. Vamos a ver. Atención. Se viene el casamiento. Representa al hospital municipal. Mirá, acaba de llegar Tito también. Vamos, Tito. ¿Qué hace? Hace un ratito que está Tito. Señores. ¿Cómo anda? ¿Bien? Viaje de locura, ¿eh? Estoy trabajando el cuerpo así. Cuando quieras le hago una pulseada. A la gran Gerardo Sofovich. Le hago una pulseada, corte de manzana, el valero y el bowling. Todo en una. Señores, atención. Representan al hospital municipal doctor Emilio Ferreira de Necochía. Señores, señores, una gran hinchada en el día de hoy. Fuerte el aplauso para presentar al señor Peter Alfonso y a la señorita Paula Chávez. ¡Bien! 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 Muy linda A vos te gusta el pelo lacio Por eso la veo Estaba mirando Me gusta el pelo lacio Miran Poli, Willy Ahí que han venido Muy bien Me invitaron a pescar a Necochea Muy bien No sé si voy a ir Porque no Me parece una ciudad muy grosa Para ir Pero bueno Me encantaría un día Fuimos a Necochea Fuimos a visitar A la gente del hospital ¿Tienen tanta banca Los García Navarro allá? O hay que llevar a la carnada Son los Rolling Stones Necochea Son los Rolling Stones Son un Mick Jagger Y Kay Richard En Necochea Perfecto ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, muy bien Lo sacaste bueno Dijiste recién Sí, lo sacamos Porque lo volvemos loco Pobre con Vanessa Con la coach Ahí lo tenemos como cortito Viste que él como que dice Bueno, no, descansemos Siempre tiene como una excusa De decir no Tengo que hablar Pasada de piso ¿Dónde vas Pedro? No, tengo que hablar con el chato Dale Te llamó el chato Y nos deja acá Media hora esperándolo así Pero cuando te dijeron De hacer otra vez este bailando ¿No dijiste Uy, sin bailarín Compita Por más que lo adoro ¿No era un medio Un lastre en tu London? De entrada De entrada Es más allá del amor Que le tenés ¿Cómo decir? Me toca Peter Alfonso No que te toque un bailarín Posta No, no De lastre no, de nada Lo amo con todo mi alma No, eso ya está Ya sé Pero digo Ahora se empieza a sentir mucho En esta etapa del bailando O sea, ahora se sienta el lastre Eso es lo que quería decir Es un ancla impresionante Tenemos que sacar Colografías en dos días Y es muy complicado Para los dos Pero bueno Hicimos un adagio muy sentido Con un tema Que para nosotros Nos representa un montón Que es en el 2010 Aquel tema que Pedro Me cantó por primera vez ¿Cuál es? ¿Usted puede hablar hoy? Sí, sí Tan enamorados Antes que lo cante Montaner Perdón Qué lindo Qué lindo Antes que lo cante Montaner Por favor ¿Quiere que cante un minuto? ¿A capela? ¿Para qué, Marcelo? A capela porque hoy Sí tienen que entrar cinco parejas ¿Es necesario? Por favor Un cachito Un cachito Le va a cantar Y después sí va a bailar Pero por favor ¿Cómo? Que recreemos aquella situación A mí sí Yo me olvidé ¿Cómo es? Me acercaste hasta allá Me llevaste Yo me quería alejar Vos me decías Dejate, dejate Y él estaba ahí parado En el costado Ah, usted estaba parado En la raya en el medio Claro A dos aguas Ah, claro Ahora está mucho más canchero Me acuerdo que tenía La raya en el medio A dos aguas Esos peinados que se hacía Está con más banana Está bien, ¿no? Pero estamos hablando Usted no de mí No sé Todos pasamos por eso Señores Le va a cantar un poquito Antes de bailar Y después la canción La va a completar Ricardo Montaner Señores, atención Mírenla a su futuro Piensen que Es su futura mujer Tiene la misma cara de nervio Que aquel día Pensé que lo decís Tiene la misma cara de nervio No, no, no Te juro, digo no Tiene la misma cara de nervio Que aquel día Atención La pista Va a cantar solo Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esa noche blanca Lo que hacen a Montaner A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Porque somos una aventura Ahora, ahora No le hace falta nada Que soy aquí Tan enamorado Un beso se merece por Dios Ahora la canto en la coreo Pero con fondo de Montaner Perfecto Menos mal no se fue Ricardo Señores Se viene la primera pareja De esta noche Cinco van a estar bailando Esta noche Y presenta la primera pareja Vamos señores Uy, lo están votando Señores, por Dios Señores Gran trabajo En la subcomisión del hincha Señores, atención Se viene Pabla Chávez Piter Perdón que me meta Quizás te puedas preguntar Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura Un poco más Impresionante Impresionante señores Con los brazos ahí agarrados Y siguen apretando Acá atrás en el sillón Es toda una aventura No, no, no No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Más allá de la vida Más allá de la vida Más allá de la vida No, no, no No, no No, no Quería ver ese momento Qué lindo Por Dios Te haré compañía Paula Chávez Peter Alfonso Un tema que le trae Muchísimos recuerdos A ellos Señores Vamos a ver Ah, teníamos la cámara De arriba Claro, no necesitaba Que yo Casi me desgarro Por el salto Que le dio al sillón Señores Como si fuera Un cronista de radio Si lo están viendo por tele Señores, atención Presenta el montaje Presenta el montaje Paula Chávez Peter Alfonso Atención Votación De la señora Carmen Barbiera Acaba de entrar El señor Mariano Yúdica Con un nuevo corte De pelo Tremendo Es una especie ¿Qué es eso? Es la esquina De Carlos Gardel A la cachetada Pero no entiendo ¿Este es el look Que va a usar El verano En su programa? ¿Qué pasó? Estamos probando ¿Eh? Estamos probando Ese no entonces Si está probando Está bueno Que acepte Ese le pido no No, busquemos otro Está bien Mañana Mañana viernes Te espero con otro peinado Y vamos a dar en la tecla De acá hasta que empiece el programa Con Florencia Peña La pegamos Tenemos como un mes más Salgo con Rulo Como David Bisbal El que tiró el otro día No, este tampoco Señores Seguimos buscando Votación de la señora Carmen Barbieri Para Paula y Peter Buenas noches Paula Peter Vanessa Bueno Vanessa La corio me pareció sencilla Y yo de vos espero siempre Más 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 Quizás Este Como Peter empezó a cantar Y hacía Esa parte Él hizo mucho menos Que Paula Paula estuvo bien Pero muy enérgica Al principio Para mí Yo siempre digo Más de lo que te pagan ¿No? Hacían Es decir Los movimientos muy bruscos Sí, sí Me pasa eso a mí Es decir Pusiste mucho de entrada Me voy de energía Sí, pero después Te pusiste controlar Y de la mitad para el final Estuvo bien Pero al principio Era una cosa de energía Que no tenía nada que ver Con una gacha Pasada de energía Pasada de energía Sí, sí Pero está bien Porque vos le pones punch Vos sos bárbara en ese sentido Pero para esto Hay que tener un control Más ligado Y Peter cantó toda la canción Al final se olvidó No sé qué pasó Al final Al final un poquito de la canción ¿Qué le están hablando? La mordía El doblaje El doblaje La mordía Aló, aló Al final un poquito Aló, Peter No, porque Me parece que es un coro ahí Es un coro Me encanta porque Mentí genial Aprendiste, Peter A mentir Eso es de actor Qué bueno Había un coro No me había dado cuenta Entonces voy a subir un punto Señores A ver el voto secreto Te amo, Peter Voto secreto Es secreto Ahí está el voto secreto De la señora Carmen Marvini Que lo vamos a conocer mañana Mañana Una pareja Déjenlo bailando Es votación del señor Flavio Mendoza Paula, Pedro y Vanessa ¿Cómo están? Bueno, primero los quiero felicitar Por el anterior Que me encantó Me encantó Fue increíble Qué suerte Flavio Perdón que lo diga Marcelo Estoy como con una regresión Pero es como que Como no lo vi Que estaba afuera Me encantó la apuesta Increíble El ritmo libre Increíble Ahora, ¿qué pasó acá? Uy No le gustó ¿Me hacías acordar Cuando yo hacía Los boliches gays Vestido de mujer Haciendo el playback? Y por ahí se me pifiaba Con el paso de baile ¿Entendés? Los bailarines me tenían Que levantar Y yo tenía que cantar Cachaca, cachaca Y me tiraba mal Me diste El de Marese Vale, cachaca Claro No, nunca canté El de Marese Me salió eso Pero Ay, qué horrible cachaca Bueno, pero no Vos, Pedro No sé Eras como un transformista En decadencia No ¿Qué querés que te diga? No, no La verdad que Como canté antes Perdió sorpresa Y efecto Ah, pues No, no No me hagan la sanada No, pero cantaste antes No, sí La culpa la tiene Tinelli Sí, fue sin culpa De él, claro Bueno Hacete cargo Yo también Como yo no entendí La coreografía Todos los fanáticos De Paul y Peter En el Twitter Dale, vos Que no la entendés Y al final Después lo mata El jurado Por culpa tuya No Espera, espera El tonito Aparte Creo que la energía De ella Era justamente Para poder apoyar El desastre Que estaba haciendo él No sé A mí me pareció raro Porque ustedes son muy buenos Pero para él Puede ser que pocos ensayos también Estamos de acuerdo Que es Adayo Todo el mundo tiene un bailarín al lado Que baila la mitad de la coreografía Acá solo Y ellos pobrecitos Están los dos A la deriva un poco Pero bueno Tratamos de hacer lo mejor Que pudimos Es muy difícil De verdad Mátalo a él A él Sí Creo que le tenés De cambiar el Ay Señores A ver qué le pone Flavio Mirá Por algo lindo Que me pasó esta tarde Voy a subir Señores Es un 8 Les recuerdo Los puntajes Atacan lo mejor Maggie Bravi Con 40 puntos Florencia Peña 37 Y la parte de abajo Vienen Federico Bal con 28 Y Hernán Piquín Con 24 Con 24 Hernán Piquín 24 Atención 8 Votación de la señora Moria Casano Chicos Bienvenidos a la pista Marcelo si me permite Mañana voy a estar En San Luis Y en Villa Mercedes El sábado Como despedida De tres mitades Muchas gracias A toda la gente Quiero decirle a los chicos Que me encanta siempre Lo que hacen No este es el caso Acá estuvieron ¿Cómo te puedo explicar? La previa Hiciste un cover Rarísimo No La previa Cantaste muy mal O sea Dijimos ¿Qué hicimos nosotros Para merecer esto? Me encanta el romance La virtualidad Que haya Que se transforma En realidad Los fans Que mueren Por ustedes El éxito del teatro Todo Pero someternos A esta tortura De escucharte Una canción De amor A Paula Le bajaste la libido Mi amor Lo hiciste fatal Y el cover Después estuvo peor Que el canto O sea Porque Lo doblaste sin energía Hay una cosa Que estoy notando En vos Pedro Querido Tenés que expandir Más la calidad De tus movimientos Porque estás Haciendo cositas Como con mucho Cuasimodismo O sea Te viene una mochilita De atrás Una cosa rarísima Entonces El jorabado De Notre Dame Y haces unos pasos Rarísimos Para encontrar El impulso Vos me estás mirando A mí Pablo Me está faltando Respeto Peter No no Lo miraste Todo el tiempo A Tinelli O sea Lo que yo digo No vale Entonces no digo Más nada A Tinelli Lo mío no vale Es terrible Es terrible La desacredición Como estamos Desjerarquizados En este jurado Somos decorados Somos collage Somos todos Y encima no nos dan bola Por favor Te lo pido Bueno Fatal No me gustó Igual me encanta La pareja Tiene mucho ángel Vos muy bien Paula Tenés que mejorar Un poco tu energía Administrarla Para que en el final No te quede así Medio lánguido Peter sacate El cuasimodo De encima Que te está Dando calidad Siete Señores Quince hasta acá Yo creo que me mira A mi morio Porque cree que Yo lo hice cantar A propósito Para matarlo Entonces como que Me mira Como diciendo Mirá lo que me hiciste hacer Votación del señor Aníbal Pacham Buenas noches Paula Peter Y Vanessa Bienvenidos a la pista Y a mí tampoco Me gustó Pero ese verde Esperanza Salió mal Cantaste Horrible No cantes nunca más Te lo pido por favor Del oído Del verano Por favor Tratá de no taponárselo Con esos alaridos Y por otro lado Me pareció como Simple Vanessa Bueno pero es eso Que les estoy explicando Chicos La verdad que yo veo Las coreografías De los demás Donde veo unas grandes Tremendas bailarinas Haciendo cosas hermosas Y los varones Llevándola de acá para allá Por ejemplo Pero ella es una gran bailarina No, no No al nivel Que por más que dosifique La energía A esta ciudad del certamen No al nivel De Laurita Fernández No al nivel De Yanil Pero yo no la voy a desmerecer Entonces realmente En un adagio Esto se nota mucho De verdad Imagínense que a ustedes No les gustó piquín Que hacemos con Pedro y Paula Aníbal te digo Yo les agradezco A todos los que me dicen Y la verdad que para mí Que me digan que soy una bailarina Al contrario Me hace muy bien Y me gusta mucho lo que hago Pero es verdad Que en estos casos Se nos complica muchísimo Ser ninguno de los dos profesionales Porque ninguno puede contener al otro Ninguno es el equilibrio del otro Entonces es como que Constantemente tenemos que estar Buscando el punto justo Y si puede ser que sea Por ahí tiene que buscar Un psicólogo de baile No, pero no sé si es básica La coreografía Pero la tuvimos que aprender En dos días Entonces esto creo Que es lo que podemos Hicimos un truco de aire Que pensé Que no íbamos a poder hacer Igualmente respeto Todo lo que están diciendo Y estoy de acuerdo Igualmente estamos de acuerdo Pero de acá Fíjate años Y no iremos al teléfono Es que no pudimos más Cuando hay que explicar tanto Es porque algo pasó interno Que no está Y me parece que eso es Lo que estamos tratando De transmitir Algo entre ustedes No pasó en esta conexión Con el adayo Y eso es lo que pasó Se vio raro Peter también Ponete las pilas 15 Te fuiste para abajo El voto de Aníbal es un 4 19 Y se viene el voto Final Del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Bueno Creo que acá fue un error De la coreógrafa Más que de la pareja Porque tendría que haber Contado un cuento De acuerdo a los personajes Que tenía Sabemos que Pedro no baila Lo descubrió en diciembre Bueno el cuento es difícil Porque la mitad de las veces No lo entienden La vez pasada No lo entendiste el cuento Entonces dijimos No contemos el cuento Vamos a cantarle la canción Y que sea lo más obvio posible Bueno si iba a cantar la canción La hubiese cantado Que empezó hasta que terminó La cantó desde que empezó Hasta que terminó Bueno nada Me pareció que eran Eran dos chicos Discutiendo en el mercado Las pulgas Con el sillón que habían puesto O sea yo trato De interpretar su cabeza Pero no me da Así que bueno La verdad que no me gustó Nada chicos Chau Tres señores Veintidós Quiero decirles que es El puntaje más bajo En la ronda de Adagio Latino Y me parece que el voto secreto De Carmen Merviri También no va a ser muy bueno Así que te digo Están muy complicados Para No pasa nada No pasa nada Pero mañana Está Hernán Piquí y Noelia También no le digo Porque está En puntaje bajo De pareja muy fuerte El certamen Y mañana va a ser Un día complicado Vamos a ver como sigue Todavía falta Sí Bueno A mí siempre en el Adagio Me fue mal Creo que es el tercero Que bailo Y siempre me va mal Es un ritmo Que es muy difícil Y igual es un gran recuerdo Para nuestro casamiento Es un muy emotivo Para nosotros Y bueno Vamos a quedarnos con eso Lo demás vamos a tratar De mejorar Para no sé si es mañana El duelo Mañana 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 una pareja se va Esperemos llegar mañana Por tiempo Bueno Estamos más cerca Del teléfono Que de seguir Pero Pero bueno Le agradezco al jurado Y bueno Observá el video Sí Sí Para el casamiento No, pará Hay que ver Qué hacemos para mañana No fueron El aliento de la gente Pero bueno Puntaje muy bajo ¿Qué ibas a decir, Paula? No, no Que digo Está bueno La devolución Todo Pero veremos Qué podemos hacer Es muy pegado Ritmo a ritmo Sigo sosteniendo esto Somos dos famosos No somos un bailarín Y un famoso No pido que contemplen Nada ni nada Pero digo No vamos a hacer una coreografía Chicos Tuve muchas ventajas Ustedes son la pareja De famosos los dos Alguna vez Tiene que tener una en contra Si no el certamen Está hecho para ustedes No, perfectamente ¿Se acordaron que la buena Ahí sí me enojó Yo escuché todo No vuelvas a meter esas cosas Porque yo el año pasado Lo sufrí todo el año De Ustedes son la pareja Y nada Nosotros nos rompemos El lomo como todos ¿Y los dos son famosos? ¿Cuál es el lomo? En esa no te la voy a permitir Todos los chistes Buena onda Me pueden tirar Yo lo escucho Eso no Porque nosotros Nos rompemos el alma Y venimos de una sentencia Venimos de una sentencia Que nos criticaron Bueno, se entendía Toda la historia Y no dijimos absolutamente nada Y fuimos al duelo Así que no nos digan más Ay, ustedes son de la producción No, ¿qué dijo de la producción? Está escuchando cualquier cosa Dije que los dos son famosos Le dijiste Son la parejita Son la parejita Son la parejita Parejita nada Somos una pareja Nos rompemos el alma Para estar acá Por favor Y ensayamos todos los días Todos los días Cuatro horas Ensayen para mañana Entonces Y ensayamos para gente Que por ahí no entiende Una historia Que es un helicóptero Que tirada a tiro Todo lo demás Todo lo que me dice Pachano, Moria, Escorobado Todo yo lo tomo Y siempre estoy tratando De cambiar Siempre Todo lo que me dice Flavio, Carmen Todo, la respiración El todo Ahora, cosas que no tengan Nada que ver con el baile No lo voy a permitir Este año no lo voy a permitir Porque estamos acá Porque nos ganamos ¿Vos trabajás en la producción? Sí, no, no No trabajo en la producción Showmacho Mucho trabajo en la cocina Del show Y no tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver eso? Que nos rompemos el alma Para estar acá, Marcelo ¿Estás como famoso? No digas No seas facilista Como todos los llorones Que dicen Ay, sí, ustedes están Porque están Nosotros estamos Porque nos rompemos el alma Todos los días ensayando Bueno, soy el mapa Que no se notó Aníbal, Moria, todo Nos han dicho cosas Y yo me río Y lo tomo Preguntá a la Vanessa Digo, che, Moria me dijo La respiración, los cachetes Y estamos todo el día trabajando Cosas ajenas al baile No lo voy a permitir Este año no lo voy a permitir Pero yo no te falté El respeto No estoy hablando con vos, Aníbal Estoy diciendo justamente eso Todo lo que me dicen Moria me dice Quasimoto Y yo no me enojo Es más Yo lo sé Lo siento Pero estas cosas Esas chicanas No te desquimizando Yo no saco ninguna ventaja Andá a ensayar Andá a ensayar Lo ensayo todos los días, Marcelo Y jamás me enojo por nada Pero esto no lo voy a permitir Este año Porque nos rompemos el alma Por favor Nos puede salir bien o mal Nos vamos Vamos a seguir ensayando Nos salió horrible Horrible que salió Sí Bueno Nada Bueno Y seguimos por todo El hospital de Necochea Gracias a todas ustedes Para hacernos el aguante A Poli y Willy Que nos apoyan siempre Y nada Estamos felices de estar acá Y vamos a cambiar Lo que tengamos que cambiar Para mañana No somos ninguno privilegiados Simplemente unos agradecidos Señores Vamos Pedro Vamos Paula Pablo y Peter De algo que parecía Que venía lindo Bueno, terminó mal Quiero decirles Voy a presentar La próxima pareja Hoy es el momento De conocer el voto secreto ¿Qué pasó? Acaba de llegar el señor Mariano Iudica No, no, pero estaba mirando Y hoy el pelo está mejor Me gusta Está bueno Ese look guay Por ahí la excitación Del fin de semana Así como lo hizo Es un corte que me gusta Señores, atención Medio Copardi, ¿no? Está tomando el pelo Vamos Vamos Me gusta Atención, señores Atención ¿Viste cuando uno hace nuevos amigos? Como se le pone bien Se pone bien el pelo Atención Atención ¿De quién hablas? Que vamos a conocer El voto secreto Nuevos amigos Y atención Vamos a conocer Ya quienes son Hoy En el día de hoy Los 10 mejores De este bailando El próximo ritmo ¿Cuál va a ser? El merengue, Marcel Chicos, está hablando el señor Coppe Estamos En este momento Diciendo cuáles van a ser Los próximos ritmos Próximo ritmo El merengue ¿Y después del merengue? El rock Después del merengue Viene el rock ¿Y después del rock? El cuarto giratorio El cuarto giratorio Atención Merengue, rock Y cuarto giratorio Señores Vamos a conocer El voto secreto de Carmen Señores Piden que baje la bandera Ah, hay una bandera Claro de Fedeval Que la pusieron adelante Y Piñón Fijo atrás No ve Señores, atención Está la puteada Piñón Fijo atrás Vamos diciendo Está muy caliente Piñón Fijo La rereca Ahora sí Porque le bajaron la bandera O sea, la calentura De Piñón Fijo Está rir Pobre Piñón Atención Pañá no labura Pobre Piñón Piensen en Piñón Fijo En los chicos Atención Le dieron Piñón Señores, atención Se viene el voto secreto Para Maggie Bravi Jorge Moliniers Atención Maggie Bravi La ganadora del Soñando Por Bailar Tiene 40 Perdón ¿Por qué le gritan así? Perdón, Marcelo ¿Quién no la quiere? Y los compañeros De Piñón Por ejemplo Los fanáticos de Piñón La odian a ella Ah, los fanáticos De Piñón Aparentemente No sabía Maggie Bravi Jorge Moliniers ¿Por qué la odian? No Hernán dice que no 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 son mis fanáticos No son mis fans Y el club de fans Que está ahí Con el cartelito verde Solo Bueno, pero igual La odian a tus fanáticos No son mis fanáticos Perfecto Bueno Grito que no pudimos identificar Vamos a ver Las cámaras del comité De seguridad Después para ver De dónde provenieron La madre de Piel Está Y estamos viendo Estamos viendo Si se suspende O no este partido Y si lo juegan Más adelante Sí Bueno, atención Jueguenlo rápido También Porque si no Señores, atención ¿Qué pasó? Claro Porque si no Después los equipos No juegan por nada Más fácil Terrible Señores, atención Se viene el voto Para Maggie Bravi Jorge Moliniers Tienen 40 Hoy para zafar Y lo digo ya, ¿no? Hoy para zafar Hay que hacer 38 puntos O sea que Maggie Bravi Jorge Moliniers Tienen 40 Ya están entre los 10 mejores Del Bailando Y el voto secreto De Carmen Es un ¡10! ¡10! Señores, Maggie Bravi Jorge Moliniers Entre los 10 mejores Votación Para Florencia Peña Y Nicolás Iliama Mirá que linda Que están con ese Peinado así Muy bien ¡Demonio! Más niña Lo veo bien Señores, atención Lo de Otero Se cortó lo de Otero ¿No? ¿Venía ese ímpetu de Otero? Se cortó ¿Y la foto? Venía con un ímpetu tremendo Se cortó No, porque veníamos Viste que viene Que viene la revista Paparazzi lo había puesto Y de repente me parece Que la remada ¿Y qué pasó? Ah, yo lo tiré para atrás Mi comentario tiró para atrás Una relación Que podía haber venido Bueno, por ahí ¿Quién le dice que Lo malo no termina siendo Algo bueno? En la vida Usted hace así No sigas, Marcelo Coincido completamente ¿Cómo? Coincido completamente Lo que lo veo ¿A usted qué está haciendo? Se ríe ¿A usted le pasó alguna cosa Que por ahí parecía como mala Y terminó siendo buena En su vida? Sí, sí La verdad que sí Por ejemplo No, no, pero para que la gente conozca No, no creo que es el momento Para dar algún detalle Pero coincido con lo que estabas diciendo Perfecto, muy bien Señores A Coppe le pasó Atención Florencia Peña Nicolás Iliama Con un uno pasan Y el voto secreto de Carmen Es un ¡10! Florencia Peña Nicolás Iliama Entre los 10 mejores del bailando Que llega Menos de un mes A la parte final Qué bárbaro Ya están en noviembre Votación Pareja número 9 Verónica Perdomo Pablo Quinn Atención Necesitan un 7 7 Vamos, vamos Pero y Pablo Quinn El voto secreto Esta noche Es un ¡10! ¡10! ¡Bueno! Verónica Perdomo Está entre los 10 mejores del bailando Cuántas especulaciones que hay Con quién va a ganar el certamen Este año Durísimo Votación Pareja número 8 Matías Sale Soledad Pansiona Mucha hinchada ha traído Matías Sale Se engordó el pelo Vamos Matías 30 Necesitan un 8 Y el voto secreto de Carmen Es un ¡10! Matías Sale Están entre los 10 mejores Votación Pareja número 10 De Suecia Alexandra Larsson Maxi Diorio Necesitan un 5 Por Dios Está celosa Está celosa Andrea Rincón Me parece que la sueca No le presta mucho atención Al tema de los celos De Andrea Rincón Pero Nada Está como tranquila ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, sí Perfecto ¿No? ¿Cómo que no? Sí Y Andrea Rincón Le hace de atrás así ¿Lo vio? ¡Oh! No ¿Qué están mirando? ¿Están mirando? Señores Señores Alexandra Larsson Maxi Diorio Puede estar en todo Se viene el voto secreto 33 Y con un 5 Alexandra Larsson Estaría entre las 10 mejores De ir bailando Maxi Diorio Y le habla al oído ¡Qué bárbaro! ¿Qué le dice Diorio? O sea El ganador Como mi primo Luciano Que no sé dónde anda hoy No vino ¿Dónde está Luciano? No tiene que venir toda la noche Descuentenle el día de hoy ¡No! 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 Señores Atención 33 Y el voto secreto De Carmen es un ¡Sí! ¡Bravo! Alexandra está entre Los 10 mejores del bailando Terrible Votación Pareja número 4 Federico Val y Sanil García Acá viene complicada la cosa Empiezan las complicaciones ¿Por qué? Porque Fede Val y Sanil García Necesitan un 10 Y quien pone el voto secreto Es mamá ¡Qué momento! No quiere decir nada eso ¿No? Pero Señores Marcelo pone cara No, pero bueno Y hoy tenemos un día muy especial Porque viene de pasar un momento Bastante bravo No quiere que lo cuente Fede Pero lo asaltaron Le dispararon En el abdomen Y por suerte nos salió la bala Y hoy está con nosotros Por besito Por suerte Estamos los Los Val Los Barbieri Bastante preocupados Pero hemos salido adelante Y me uno a todas las madres Que perdieron hijos Y la gente que pierde un familiar Porque me imagino Lo que deben pasar Y entonces hoy Que lo tengo acá Y que lo tengo feliz Estoy con la gente Que realmente pierde un familiar Por la inseguridad De nuestro país ¿Dónde fue? Bueno, Federico Val Fue por Palermo La madrugada No entendí ¿Qué dijo? Lo robaron Dio la plata Dio la plata Dio la plata Y lo dispararon igual Ok Está bien Señores Ya está Está bueno Señores Federico Val Yanil García 28 Y se viene el voto secreto Atención Necesitan un 10 Y el voto secreto De la señora Carmen Barbieri Es un ¡Dio! Señores Federico Val Está entre los 10 mejores Del Bailondo Se va feliz Bravo Votación Pareja número 5 Paula Chávez Peter Alfonso Lamentablemente Van al duelo Esta noche Porque tienen 22 No pueden sacar un 16 El voto secreto De Carmen Es un 8 30 puntos Van al duelo Votación Ahora Para la pareja Alexander Canighe Sofía Macalle Señores Van al duelo También Esta noche 5 parejas De aquella Fuerte Impresionante Fuertes Para esta noche Para elegir Quien Sigue en el Bailando 2012 Llamas al Asterisco 13013 Y seguir las instrucciones Y si no mandas Mensaje de texto Al 13013 Si quieres que sigan Hernán Piquín Y Noelia Que van a arrancar A bailar Baila Piquín Al 13013 Si quieres que sigan Paula Chávez Peter Alfonso Baila P y P P Y P Al 13013 Si quieres que siga Alexander Canighe Sofía Macalle Baila Alexander Al 13013 Si quieres que siga Cristian U Y Laura Fernández Baila Cristian U Al 13013 Y si quieres que siga Andrea Rincón Cristian Ponce Baila Andrea Rincón Baila Andrea Perdón Baila Andrea Al 1303 Señores Se viene el momento Del duelo Atención Presenta El jurado El jurado salva Tres Y dos Van a ir Lamentablemente A la votación Telefónica Una de estas cinco Parejas Nos da muchísima pena Que una de estas parejas Se tenga que ir esta noche Pero bueno Se viene Hernán Piquín Oelia Se viene el duelo Vamos a contar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Duelo Ese sillón Yo no sé Si ustedes tienen sillón En su casa Tienen sillón En su casa Hay gente que no tiene sillón En su casa Digo Por ahí se lo pueden llevar O sea Porque es de ustedes Prácticamente Ya lo veo como es de ustedes Si les gusta Porque si no Por ahí quieren tomar un vinito Algo tirado en el piso No da Ese sillón Se hace el sillón PIP Perfecto Señores Es un regalo De la compañía Qué bueno ¿De qué compañía? ¿De cuál? No sé qué compañía Señores Atención De Corfam Señor Atención Señor Si vienen Paula Chávez Peter Alfonso Si viene la segunda Pareja de esta noche Ahí va a comprar Los muebles yo Los de Algarrobo No sabe cómo Salía baratísimo En algún momento Cerca de la cancha Argentino Máme justo al fondo Señores Atención Si viene Paula Chávez Peter Alfonso Si Gavilán En la cancha de Gavilán Señoras y señores Barato ¿Sigue estando? Sigue estando Muy bien Señores Paula Chávez Peter Alfonso Si viene la segunda Pareja de esta noche En este duelo Música Maístero Vamos Quizás te puedas Preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana De seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura Un poco más Excelente ¡Qué lindo señores! Bailaron Peter y Paula Estén tan enamorados Señoras y señores A ese vuelo Si quieren que ellos sigan Bailando en esta noche De duelo y de eliminación Qué expectativa por Dios Baila P.I.P. Al 13.013 Parece una agencia de publicidad O si no se llama Al asterisco 13.013 Se viene la próxima pareja Ah mirá Se sentó Falta un cafecito Y estar con Salomón Señores y señores Si querés que siga Andrea Rincón Y Cristian Ponce Baila Andrea Al 13.013 Señoras y señores Hoy Es una noche Diferente Porque a partir de ahora Van a ser todas noches difíciles Señoras y señores Quedan cinco parejas La de Hernán Piquín y Noelia Baila Piquín Si quieren que sigan La de Paula Chávez Peter Alfonso Baila P.I.P. La de Alexander Canique Sofía Macashi Baila Alexander La de Cristian U Laura Fernández Baila Cristian U La de Andrea Rincón Cristian Ponce Baila Andrea Todas al 13.013 O llamás al asterisco 13.013 Señores La primera pareja salvada Va a ser presentada Atención Se va a venir La primera pareja salvada Esta noche Hay buen clima Entre los participantes Señores Voy a mostrar La camiseta de rugby Del club atlético San Lorenzo Almagro Salimos campeones En rugby En San Lorenzo Mirá Mirá Qué bueno Mirá La cobra de Bolívar Me la hicieron Los muchachos de rugby Beso grande A Marcelo Moretti Al dirigente Que preside La subcomisión Mirá Campeones en rugby Tomá Giles A ver si ustedes Tienen un equipo de rugby Giles Señores de atención ¿Qué le está hablando? ¿Qué le está hablando? ¿Qué le está hablando? No sé a quién le habla Campeón 2012 Señores Se viene Muy bien La primera pareja salvada Será Hernán Piquín Será Paula y Peter Será Alexander y Sofía Será Cristiano Laurita O será Andrea Rincón Y Cristian Ponce Vamos a saber Ahí Deliberación del jurado No hay más participantes En el piso Muchas veces se quedan A ver la definición Pero no hay Tatito apoyando Paul y Peter Señores de atención Está Mariano Yudica Señores que ha venido También hoy Está precioso ¿Cómo? Está precioso Muy bien Señores de atención Se viene la primera Y se viene la maratón En Bolívar Les recuerdo Que tenemos la maratón Dino Gutinelli En la ciudad de Bolívar El 8 de diciembre A las 6 de la tarde Corremos Anotate personalmente En la casa del deporte De Bolívar Por internet En www.bolívar.gov.ar Vamos a llevar A las bailarinas A correr Ah, pero qué bueno Sí La vamos a ir corriendo Todas No sé si es la maratón Tienen que Por contrato Está confirmada A las 13 14 ahora ¿Usted holandesa Ha corrido alguna Nina Ha corrido alguna maratón En Holanda? No entiende No, va a correr La primera vez Que le va a correr Tenemos la gallerita A la hora Señores Atención Bueno, vamos a saber La primera pareja Salvada esta noche No sé Está raro estoy Cualquiera que se vaya Es una baja importante Para el bailando Señoras y señores Le voy a preguntar A la señora Carmen Barbieri Porque ya han deliberado A ver si hay decisión Hay decisión Y estamos De verdad tristes Porque queremos A las parejas Muchísimo Como quiere Toda la platea Y la hinchada Que tienen Y es muy difícil Está decidido Ya la primera pareja Unánime Unánime Voto unánime Señores Arrancaron 30 parejas ¿No? 30 parejas 26 26 26 parejas Señores Y hoy van a quedar Las mejores 10 Que ha elegido La gente Y el jurado Señoras y señores Será Hernán Piquín Oelia Será Será Paul y Peter Será Alexander Y Sofía Será Cristian Y Laura Fernández Será Andrés Y Cristian Señoras y señores Por decisión Unánime De la gente La primera pareja Salvada ¿Qué se mete? Mirá los gestos En la tribuna La gente es tremendo ¿Qué se mete? Mirá los gestos Todas las manos arriba Todas las manos ahí Tomá el plano abierto No, no Allá Señores Atención La primera pareja salvada La que se mete Entre las 10 mejores Del bailando Es la pareja De Es la pareja De Hernán Piquín Y Noelia Se viene Vamos a saber Quién es la próxima Pareja salvada Hoy yo puse lavarropa Me fui Vengo a la noche Atención Señores Será Paul y Peter Será Alexander Será Cristianuz Será Andrea Rincón Vamos a saber Si la segunda Pareja ya está Me parece que sí Y vamos a ver Qué dice la señora Carmen ¿Costó más? Está costando más Está costando Te vuelvo a decir Por el cariño Que le tenemos Porque además Son los mejores Por eso quedaron Finalistas Estas hermosas parejas Y queridas parejas Pero hay que decidir Y la segunda pareja Decisión Unánime Unánime también Señoras y señores Por decisión Unánime Del jurado Mucha hinchada De Alexander Ahí pidiendo Que pase A estar Entre los 10 mejores Caras Las caras Tremendas De todos Señores Atención La segunda Pareja salvada Esta noche Decisión Unánime Del jurado Es la pareja De Es la pareja De Paula y Peter Paula y Peter Están entre los 10 mejores Viste con la familia Y también Gracias a todos Los que vinieron votando Vane Que te amamos Con el alma Ya que alegría Ya de todas las chicas Allá arriba Por Dios Gracias de verdad Vane que nada Que la amamos Es una amiga Una excelente profesora Estamos con vos Lo que pase Toda esta semana Que fue para atrás Te amamos De corazón De verdad te digo Somos un trío Espectacular Y te bancamos En todo Estamos felices De haber llegado hasta acá Han recibido muchas críticas Esta semana Críticas y cosas Que van pasando En la vida de uno Así que nada De verdad Pero de corazón Más allá de que hayan cámaras Todos Sabés que te queremos muchísimo Y que estamos con vos En este momento Y al jurado Por habernos salvado Y seguimos por el sueño Del hospital De Emilio Ferreira De Necochea Y nada Simplemente un gracias En mayúscula De verdad Muchas gracias Al jurado Y bueno A nuestra familia Siempre están A Tito A Conti Que nos apoyan A todo Necochea A todo José Mármol Y bueno Vamos por más Tenemos un merengue Que la vamos a romper Volvemos Señores Paul y Peter Están entre los 10 mejores Que noche de emociones Y ahora Mirá como se abrazan Que alegría Paulita Mirá Ahí está todo el grupo Todos los amigos Que han venido Muchísima alegría Paul y Peter Están entre los 10 mejores Del Bailando Vamos a ver Cuál va a ser